Guay Y le canto al estado Lara con amor y sentimiento Tierra que me vio nacer Y a quien le brindo mis perezos Por medio de un recorrido por todas sus poblaciones Comienzo con Puente Torres Mi caserío predilecto Y aunque en Carora nací Mi gracia fue en ese centro prosigo mi travesía Por arenales directos Hasta llegar a San Pablo con rumbo a Barquisimeto La capital musical de mi país por supuesto Luego llego a Cabudare Tierra de gran intelectos Con bellos atardeceres Sus hembras son un porcento Y si les hablo de Quibor Tierra de todos los tiempos Con bastante agricultura Su artesan y es monumento El Tokuyo y Tintorero Son tierra de gran talento Yo jamás podría negar Que soy un guaro completo De esos que arriesgan la vida Defendiendo su derecho ¡Gracias! 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 Continuando con mi viaje muy temprano En la mañana me arranco para Carora De Torres la gran sultana Curarigua, pueblo hermoso De mil rosas, tenga lanas Para brindarle a mi prosa Inspiraciones tempranas De allí voy a Rioto Cuyo, tierra de grandes hazañas Paso por palo de olor Fabrican cuatro y guitarras A las cruces y a San Marcos Le regalo una tonada Y al llegar a Rioto Cuyo, saludaré a mi cuñada Ahí me tomaré un café Y me iré por la montaña Pasaré por San José Tierra de gente cristiana Nuevamente en Puente Torres Saludo a todos mis panas Un abrazo fraternal Le enviaré con muchas ganas Agua viva y a las nieves Desarroche la ventana Cascajala y las peñitas No crean que se me olvidaba Los saludo con cariño Porque el tiempo se me acaba Y es que a tierras aragüeñas Partiré por la mañana